¡Ay, levanta, que se escuche, monito, hasta mi tierra! ¡Que agarres el bala! Báilele conmigo. Acá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, ya tomó mi ranchito triste, ya abandonada, ya me llevó. ¡Ay, me pasé los años, alguien cumplía mi primer amor! Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión. ¡Verdad, dame! Cántele, aunque sea un poquito, cántele conmigo. Como si se estuviera bañando en la regadera, está solita y nadie la está viendo. ¡Ay, corazón, que te vas para nunca volver! ¡Ay, no me digas adiós! ¡Ay, me pasé los años, hombre! ¡Ay, no me digas adiós! ¡Ay, me voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión! Suena la S7 Con patatas, compadre Y que te sientas de calor ¡Cántele, cántele! Ay corazón, cántele Para nunca volver ¡Ay no me digas adiós! ¡Fuel! Vio olvidar tu amor El ranchito que fue ¡Ay di mi vida ilusión! ¡Ay di mi vida ilusión! ¡Ay di a los conceptos que se escucharon! ¡Mirad! ¡Cántele! ¡Si no lo tuvieras visto! ¡No fueran casas! ¡De ti será!